¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox, estamos en Fli de Facility y esta vez estoy en Servidor Público y en 2.0, claro que sí, como de que no. Les digo que ya le estoy agarrando gusto a esto. No sé, no sé, me gusta, me gusta. ¿Quién es la bestia? Es... a... a... sorry, ella. Ay, Dios mío. Pero bueno, aprovecho para recordarles que si les gustan mis videitos se pueden suscribir en el botoncito rojo de aquí abajo y activar la campanita para que les avise cada vez que subo un video. Recuerden que subo tres videos diarios, uno a las 9 de la mañana, uno a las 2 de la tarde y otro a las 5 de la tarde, todo esto, hora Ciudad de México. Vale, vale, correcto, correcto, de acuerdo, de acuerdo, ok, ok. Y hoy está haciendo calorcito, perdonen si me ven un poco brillosa, ya trate de no verme brillosa, pero si me veo brillosa, lo siento. Sí, 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 sí. Y... pues nada, les recuerdo que tienen el código ZULYT en la tienda de Roblox por si van a comprar Robux o algún premio... Premium. Claro que sí, como de que no. Es que a veces me explota el cerebro, lo siento. Tengo miedo porque hay dos computadoras en las salas gemelas. No sé dónde está la bestia. Vale, ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Yo voy a correr con Tommy Kokoro. Vamos, 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 vamos. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Ah, él es el chico que ya estaba en la... en el servidor cuando yo entré. Lo reconozco por su sombrerito. Sí, 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 sí. Y por allá... Fallaron otra computadora. Hola. Adiós. Hola. Adiós. Vale, 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 vale. Va a aventar la Q. No quiero. Me voy. Me voy y ¿sabes qué? Voy a dejar esa computadora porque yo ya hackeé la del otro lado. Uy, 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 uy. Me relajas. Te relajas. Yo ya no estoy aquí. Vale, 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 vale. Voy al medio. A ver si de casualidad. Hay dos en el medio. No. O sea, vean qué partida tan... Había dos computadoras en las salas gemelas y hay dos en el medio. Esta es la computadora que les digo que han estado fallando. Pero no sé si alguien ha estado hackeando la de acá. Espérate, pero por aquí hay cuatro computadoras. Me acabo de hackear. O acaban de terminar esta. No lo sé. ¡Son! Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy, 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 ahí voy. Porque si terminaron de hackear esta queda la de las salas gemelas y las dos del... Del este... Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Corre, corre, corre. Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. Ven, 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 ven. Tenemos que terminar de hackear esto. No puede ser. Tú quédate ahí a hackear. Por favor, tú quédate ahí a hackear. Yo voy a salvar Soy la única a la que no han capturado Verás, verás como ahorita Lleva a alguien Uy, si tiene dos cápsulas en las gemelas Estamos perdidos Vale, ahí Una Y al otro compi No tengo ni idea de a dónde lo está llevando Vale, al medio No puede ser yo No quería que viniera al medio Por nada del mundo A ver si se... Si se... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ¿verdad? ¡Hackeale, por favor! ¡Hackeale, por favor! No, 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 no ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué? ¿Quiénes los guamosos? ¡Corre, compi! ¡Corre, compi! ¡Corre, compi! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Claro tan rápido! ¡Corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Me dio miedo Me dio miedo Me dio mucho miedo Me dio... Me dio... Me dio... Vale, me meto para aquí ¡Corre, entra! ¡Uy! ¡Uy! Pensé que se la había guamaseado Pensé que se la había guamaseado ¡Corran, corran, 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 sal! ¡No! ¡Le he cerrado! ¡Adiós! ¡Correle! ¡Cate! ¡Correle, correle, correle! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡No, no, no, no salgo, no salgo, no salgo, no salgo, no salgo! ¡Ay, sí salió! ¡Ay, sí salió! ¡Ay, Lupita! ¡Estoy encerrada! ¡Atrapada! ¡Vámonos! Me dio mucho miedo No, 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 no Se volvió loca la bestia Es que les juro que me dio miedo ¡Y tú nos abandonaste! ¡Toma! Ya me hicieron nada Por grosero Sí, tenía Tenía la La leve sensación De que me iba a tocar ser la bestia Les voy a decir por qué Es que Alguien se salió No sé quién Pero alguien se salió Y aparte El chico que ya estaba en el servidor Cuando yo entré Le tocó ser la bestia Y se salió Y lloré Pero bueno Ni modo A veces así pasa cuando sucede Y más en servidores públicos de Free ¿A dónde? ¿A dónde vas? Te quedas aquí Y ahora Esta compi de aquí Está en esta sala ¿Verdad? ¿Estás en esta sala? No estoy segura Se marchó Hola Hola Me paso por toda la carota Vale Una Dos Vale Y tres ¿Cómo que no te di? Ahí está El compa Está saltando Hasta más no poder Vale Tú Ven para acá 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 No tengo Uy Ojalá tuviera Esa Esa cápsula de ahí Pero no Corre 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 Que se me levanta Corre Que se me levanta Perfecto Dos Y la otra compi La tengo también ahí tirada Pero ella me va a costar más trabajo Llevármela Me va a costar más trabajo Llevármela Vente Vámonos Sabía 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 Te has levantado En un mal momento Te has levantado En un muy mal momento Te lo digo yo Uy Encima Creo que Esa cápsula de allá Me queda re lejos Pero Re lejos A ver 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 ¿Qué haces? ¿Por qué estás salvando? Digo Ayer Ya No sé si lo alcancen A salvar Vale Sí que lo alcanzaron A salvar Toma Una ¿Para dónde vas amiguita? ¿Para dónde vas? Dije Dios mío Deja de saltar Ven para acá Nos vemos Nos vemos Nos vemos A Sun no le ha bajado tanto Muy bien Se fue Jet No sé dónde está La otra compi Que me las está salvando Vale Vale Es que tengo Esto muy lejos Tengo estas cápsulas Muy muy lejos Ay vale Ya me las empezaron A salvar No importa Van a tener que venir Por Jet Y en lo que van Por Sun Al menos les estoy Bajando la vida ¿Saben? Y no me han hackeado Nada De menos Vale 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 Ya están salvadas No 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 Por Jet No van a llegar No van a llegar Y entonces ya las he perdido Las he perdido Vale Aquí no están Están hackeando Oh Mira Mira Lo que acabo de ver Una pequeña chica rubia Por aquí Te fuiste directo A la computadora No Estás aquí Estás aquí Toma Te vi Te vi Venir para acá ¿Hay alguien más por aquí? Creo que no Vámonos Adiós Lupita Aquí no había nadie ¿Dónde me están hackeando? Que me están Hackeando la vida Le di un mamazo en su cara Sal por aquí Ven Sal Vale 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 A una Ven para acá Ven para acá A dos Vale Tengo a dos tiradas Tengo a dos tiradas Tú te quedas aquí Y tres Perfecto Ahora ¿Dónde dejé a la chica? Número dos Estás aquí Perfecto Lo bueno es que A Jet Lo congelé lejos Y se marchó Y a su bar Ah Por eso Por eso les disminuyó Una computadora Porque Jet se marchó Vale 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 A ver Maximus Te mando un saludo Muchísimas gracias Por traer La playera del canal ¿A dónde? Ya sabía que te faltaba poco Para levantarte Ya lo sabía Y me previne Pero 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 No te preocupes Su destino estaba sellado Desde que me tocó ser bestia Claro que Yes 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 Claro que Toma Dos guamosos Ay, Dios mío ¿Yo por qué hago estas cosas? Yo no lo sé Pero me la pasé Muy, muy, muy bien ¿A quién le tocó? A Sun A ver, a ver, a ver A ver qué dan nos va Estamos en el aeropuerto Sun es nivel 11 Pero Acuérdense De no juzgar a una persona Por su nivel Porque luego Son cuentas alternas O O son muy, muy buenas Yo Yo es que no lo sé Yo Es que No lo sé Ya decía yo Terminé esta computadora Pero Fallaron aquí Y tenía miedo De que fuera Uh Están juntas las computadoras No Salta 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 Por favor Por favor No puede ser ¿Y en serio te atoras ahí? Yo no estoy Yo no estoy Te lo juro Dime que no tienes cápsula aquí No tiene No tiene No tiene Me voy a escapar Adiós Voy a abrir esto No sé si se dio cuenta O a lo mejor se dio cuenta muy tarde Hola, 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 hola Te voy a guamasear Te apuras Uy, casi la dejo sin puntos No Maximus Corre Dios Cuando Cuando digo Maximus Me acuerdo del caballo de Rapunzel De enredados Vale, está creo que en la parte de abajo Tenemos Otra computadora en la parte de abajo Así que tenemos que hackear aquí Sí o sí No estoy ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué te estoy diciendo? Que no estoy Ay, oye Déjame Ay Deja Deja ¿Me alejas o qué? No No, no, no No me hables así No me hables así Que soy sensible No me hables así Que soy sensible ¡Váyase de aquí, señora! ¡Que se vaya! Le voy a dar un guamazo Corre Corre, corre, corre Corre Por tu vida Corre Una Dos cajas Me voy Voy a hackear aquí en la parte de abajo Vale, 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 vale Tenemos que hackear compis Porque Que no puede ser Vale, ya le está bajando la vida Pero Eso era lo que no sabía Por dónde venía la bestia Yo voy a dejar las puertas abiertas Por si mis compis necesitan Oh, por Dios Está bien un bucle Por si mis compis necesitan Escaparse Tengan Por dónde Ay, si están en un bucle Yo voy a seguir hackeando Y hasta que vea que realmente necesitan ayuda Porque Porque no Voy Y la salvan Regreso a hackear Voy Y la salvan Regreso a hackear Entonces O mejor termino de salvar De hackear O voy a salvar Ven Ya la volvieron a salvar Bueno, está bien Las perdono Solo porque Para que me caen bien Si no, no Vale La bestia no sabe Que yo ya terminé Esa computadora Así que solo me queda Hackearla de acá arriba Afuera Hola Lupita ¿No estabas salvando tú a A Salmoncito? Vale, vale Es que están hackeando ellas aquí Corre, corre, corre Lupita Corre Maximus Corre Lo terminamos rápido Y nos vamos ya Bueno Salmoncito Ven para acá Adiós bestia Salmoncito Uy, salmoncito Ya iba para allá Se guamacieron a Lupita Eh, creo que fueron ellas Así que voy a aprovechar Para abrir esto Es que iban las dos juntas Iban para allá Díganme que iban para allá Bueno, igualmente Bueno, igualmente me da tiempo De abrir esto E ir a salvarla Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale ¿Y dónde está Salmoncito? Salmoncito estará tirada Vale, una No voy a salir por aquí No pienso salir por aquí Nunca en la vida Vale, voy por abajo Voy por abajo Voy por abajo Voy por abajo Supongo que Salmoncito Lo encapsularán Eh, voy por Maximus Maximus, aquí estoy No te preocupes Vale, Maximus Y córranle No, Maximus No ¿Quién es? Salmoncito No sé Ven Ven Ven, 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 ven ¡A nadie nos dio! No, sí le dio a Maximus Ven Ven para acá Ven 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 No No sirvió mi distracción Corre, corre, corren, 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 corren Yo no hice nada No puede ser No, no, no Encima va a correr Compi, compi Me hubiera dado tiempo si no hubiese corrido Y ella lo sabía muy bien ¿Qué? ¿Qué? ¿Lupita? Lupita salta Lupita salta Y se pone ahí en el mero martillo Vale, 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 vale ¡Ah! ¡Ya me había salido! Ya me había salido No, 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 no Sálvenla, sálvenla, sálvenla Yo tengo más vida que Lupita Por favor, sálvenla Por favor, por favor, por favor Vale Aquí está mejor Pero sálvenla ¿Por qué no salvan a Lupita? Yo no sé qué está pasando ¿Por qué no salvaron a Lupita? Ay, me enoja cuando no puedo ver lo que está pasando ¿Pero por qué viniste por mí? Estabas ahí con Lupita No, Lupita No puedes ser Es que debieron haber ido por Lupita Es que debieron haber ido por Lupita Vámonos Vámonos, por favor Venga Esta puerta ya está abierta Pero hay que tener cuidado Bien ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Salen? No, pues no Pues no Agarró a alguien No, pues sí ya vi No, Salmon Yo ya no llegaba Yo ya no llegaba Sí, vale Máximo salte Adiós Me fui ¿Y Máximos? Vale, se salió Estaba en la otra puerta No puedo creer que hayamos perdido de esa forma a Lupita Estoy molesta Pero bueno, yo lo voy a ir dejando por aquí Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así Si fue así Denle like Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo Creo que ya le maté sus apelitos Y me echen su coro a Máximus Má Y está Zoom Que por el chat me está diciendo Que es su cumpleaños Feliz cumpleaños Así que Bueno Pero esto no lo va a ver en su cumpleaños Esto lo va a ver días después Así que nada Les quiero mucho Bye Mua Aya Anywhere you go Anywhere you go Give it all Anywhere you say Anywhere you say Anywhere Anywhere you go Anywhere you go Anywhere you go